bienvenidos a un nuevo capítulo u episodio de madagascar 2 en el capítulo anterior superamos el nivel de gloria y la misión de los pingüinos ahora vamos al nivel del volcán con marty y alex así que a ver qué tal se me da here we go y así mientras todos subieron por el río fue pelman el flacucho moteado el que se quedó atrás porque te preguntarás porque aunque tenía virufobia había caído víctima del virus del amor así que le di la sabiduría del consejo real confía en mí fue el peor consejo de la historia es la enfermedad del amor la que habla diles la verdad me mandaste a un volcán a hablar con el dios del agua a saltar bueno no es culpa mía que hables de cerca pero mientras pelman se abría camino hasta el volcán los otros gigantes lo siguieron para evitar que se cayera accidentalmente bueno ahora tenemos que salvar a melman de que caiga por accidente porque julien le obligó a subir por inventarse cositas o sea por decir cosas inventadas ya me entiendo bueno a ver quitemos objetos del camino con una patada y seguimos bueno por si acaso hay que revisar como de costumbre que no nos saltemos ningún secreto o algún objeto chapa o lo que sea que por cierto hablando de chapas ya tengo 77 mira phil nuestro cuadrúpedo amigo viene para salvar a la jirafa parece que tienes un cráneo duro te suena la técnica ataque cabezazo trasero no bueno mantén pulsado el botón cargar para preparar el ataque del todo cuando esté cargado suelta el botón e irás hacia adelante misil rastreador nueva movida misil rastreador cuando está completamente cargado marty ataca va a varios enemigos rebotando de uno a otro órale a ver a ver a ver bueno la carga tiene que ser roja pero es un poco difícil de utilizar si es que me atacan primero obviamente pero bueno rebotarás de componente en componente causando grandes daños bien hecho si es fácil uno dos tres coser y cantar bueno quizá no cosas pero después de unos cuantos así seguramente se te olvide cantar si lo que tú digas changuito bueno a ver aquí un monito bueno conseguimos una nueva habilidad que como ya os dije anteriormente pues es la carga roja que si nos acercamos creo que a varios enemigos como nos dijo pues atacamos a varios en cadena lo malo es que bueno que si nos atacan pues se pierde el ataque pero bueno que se le va a hacer bueno a ver checkpoint y estas cajitas cajas de salud en serio aunque se podían haberme dado unas chapas yo que sé pero bueno eso está bien por el momento a ver moneditas bueno chapitas bueno chapitas onda de enemigos a ver será que me lo dejan será que me no no me van a dejar usarlo ven o sea es que este es el problema y no podemos usarlo porque como nos ataquen se pierde la carga del ataque pero bueno a ver no manchen ya tenemos 200 chapas faltan 70 y algo y pues nada ya tendremos 275 pero bueno no hay algo allá arriba bueno se conseguirá en otra ocasión que le vamos a hacer bueno a ver tú quítate del medio eso a ver ya tenemos ya tenemos 15 mangos es cierto que los mangos no los he utilizado mucho eso es muy cierto demasiado cierto bueno veré si los utilizo dentro de un ratito porque presiento que los voy a utilizar en algún que otro sitio pero bueno a ver equilibrio equilibrio con cuidadito con cuidadito y estuvo cerca no otra onda de enemigos porque bueno habrá que calarse esa onda de enemigos ahí te voy san pedro a ver dónde están toma a ver quién sigue toma tú también nada más eran esos dos creí que iban a ser 4 o 3 no sé pero bueno está bien a ver tenemos 280 bueno el nivel parece que va a ser un pelín más largo que tan solo agarrando las cositas o sea las chapitas para que me entiendan a ver tú sácate de aquí corte inflón toma uy estás en el borde se cayeron las chapas y tú no what bueno está bien está bien a ver tú sácate del medio toma a ver otra patada bueno un cabezazo a ver otro cabezazo a ver qué hay aquí arriba cajitas bueno Bueno, otro changuito no está nada mal. Pero bueno, sigamos. Pero eso sí, con cuidado. Porque si nos caemos, bueno, seremos cebra a la parrilla o cebra caliente. Lo que le quieran llamar, pues. Pero bueno, seguimos con cuidadito. Casi no la cuento ahí. Casi no la cuento. Y como de costumbre no me dejan cargar mi ataque. Voy a ver, a ver aquí. Pero, pero déjeme cargarlo, concha le... ¡Sácate del medio! A ver. Ahora sí. Ahora sí funcionó, caramba. A ver, tú sácate del medio. Tómala. ¿Ah, quieres más? A ver, levántate. Toma. Jeje. Ok, seguimos. Más chapitas. Bueno, está bien. Está bien. Seguimos en el camino de chapitas. ¿What? Chapitas a la izquierda. ¡No! Ah, Kriki me va a suicidar. Intenté enseñarle mis increíbles abdominales, pero huyo. Y en su lugar una panda de escorpiones quisieron probarme. Así. ¡Sociente! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los aplasté del todo! ¡Eso es! ¡Me los cargué a todos! ¡Mik! ¡Suscríbete! 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 ¡No manches! ¡Casi 500 chapas! ¡Casi 500! ¡Bueno! ¡Estamos llenados de dinero! ¡Jejeje! ¡Di-dinero nero nero! ¡Money money! ¡No manchen! ¡Ahora sí tengo 500! ¡Di-dinero nero! ¡Money money! ¡Alex! ¡Aguanta Marty! ¡El camino se pone más difícil! ¿Por qué no me dejas relevarte? ¡Siempre tienes que hacerte el héroe! ¿No? ¡Vale! Intentaré encontrar otra manera de subir. ¡Ya vamos!